Y nos vamos a meter con un tema, un tema muy complejo, muy complejo por cierto, porque tiene que ver con el asesinato de un ex concejal, estamos hablando de la ciudad de Rosario, ciudad de Rosario que viene siendo víctima, digo la ciudad para usar una metáfora que no sea más dramática, estamos hablando de la Argentina, es víctima de asesinatos en la calle a manos de sicarios, estamos hablando de lo que distintos grupos narcos se están adueñando de estas calles, y hace rato que esto pasa, el dato, yo si leí bien, estamos hablando de 106 muertes, asesinatos en lo que va del año, la verdad, algo impresionante, y no nos podemos adormecer ante estos hechos. Para hablar de esto, hemos podido contactar a un periodista de allí, de Rosario, de Santa Fe, la verdad, muy buenas notas, se las vamos a recomendar, estamos hablando de Germán de los Santos, periodista de Santa Fe, escribió dos notas muy precisas en La Nación y en Aire de Santa Fe, sobre el asesinato del exconcejal Rosarino Eduardo Trasante. Germán, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Mártida, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo están? Buen día. ¿Cómo andás? Mirá, bueno, primero contarle a la audiencia, porque es un tema que no ha conmocionado, ¿no?, en la agenda. Son cuestiones raras, ¿no? Debería ocupar la primera plana de todos los diarios. Me gustaría bucear con vos, que nos ayude, nos lleve de la mano, para poder entender un poco esta cantidad de asesinatos que no son de ahora, ¿no? Esto viene pasando en Rosario. Antes de meternos en la víctima, estamos hablando de Eduardo Trasante, este exconcejal. ¿Qué es lo que está pasando en Rosario, Germán? Sí, mirá, es bastante complejo y como vos decías, no es una situación que estalló ahora, sino que esto viene desde hace por lo menos 10 años, que hay un crecimiento muy fuerte de los homicidios, de forma estable, y que no se pudo romper, digamos, ese crecimiento de asesinatos. El tema es por qué hace 10 años Rosario tenía la misma cantidad de asesinatos que Córdoba, en promedio, más o menos, que son 90 homicidios por año. Y a partir de la última década, podríamos establecer ahí, digamos, el mojón salta casi al triple. Entonces, lo que empieza a verse es que hay un cambio también en la forma de matar de las organizaciones criminales que usan a los asesinatos con sicarios para ordenar ciertos territorios, sobre todo en barrios donde a lo largo ya más de la última década empezó a diseminarse un negocio muy rentable, que es la instalación de búnkeres para la venta de drogas. Eso, tanto en los barrios más pobres de Rosario, como también en los sectores más pudientes y más ricos. Y eso fue lo que empezó a generar una violencia que, como te decía, fue en crecimiento y no se puede romper. Ya cada vez lo que empieza a verse a lo largo de este último tiempo es un uso más sofisticado de los homicidios con armas más grandes y, por ejemplo, como un denominador común, el muchacho joven en moto que pasa, dispara, mata a alguien y huye. Ese es como el 80% de los asesinatos que se dieron, por ejemplo, en estos últimos seis meses son con este tipo de método. Con lo cual es muy difícil también de prevenir y también muy complicado para que este protagonista sea atrapado y juzgado. Con lo cual te da una sensación de impunidad total. Estamos con Germán de los Santos, periodista de Santa Fe, hablando del asesinato de Eduardo Trasante, este ex concejal, que vamos a hablar de él. Pero releyendo tus notas varias veces, Germán, tratando de poder entender, digo, esta... Perdóname la metáfora, la verdad que ante el... Pero es una película de Netflix, o no de Netflix, pero, digamos, en ese soporte. Recordé el atentado a Antonio Bonfatti, ex gobernador de Santa Fe, donde le balearon la casa. ¿En qué contexto se daba eso? Y después, explícame lo que vos contás en tu nota, de que él baja la denuncia... Estamos hablando del ex gobernador de Santa Fe. Digo, porque si no, no encaramos por las autoridades políticas, más allá de que sean responsables o no. Digo, él baja la denuncia, y el protagonista del atentado, si yo no leí mal, cumpliendo una prisión en la casa de un juez. Contame eso, por favor. Claro, sí. Esto, como vos decís, es muy complicado. Pero empecemos por el principio, digamos. En octubre del 2013, cinco muchachos en moto disparan 24 balazos contra la casa de Bonfatti, que en ese momento estaba viendo un partido de la selección argentina en el living de su casa con su esposa, y las balas le pasaron muy cerca de su cabeza. O sea, lo podrían haber matado. Pero, tres años después, el propio Bonfatti retira la imputación contra Emanuel Sandoval, que era uno de los únicos imputados en la causa por este atentado. Perdóname, Germán, cuando le tiran, le pasan las balas rozando a Antonio Bonfatti, en ese momento que era gobernador, era candidato... Era gobernador, era gobernador. Al gobernador le pasaron las balas rozando, eso me estás diciendo. Claro, era gobernador. Eso fue lo que se enmarcó como uno de los ataques más graves relacionados con el narcotráfico, en lo que va de esta época con democracia. Nunca había pasado una cosa así. Pero también, yo lo pongo siempre a eso como un hecho muy clave en esta historia, porque lo que ocurrió, en vez de tratar de desarticular y averiguar quién era el que mandó a disparar contra la casa del gobernador, el único imputado que había, que era un soldadito narco, Emanuel Sandoval, Bonfatti termina retirando las pruebas, firma un juicio abreviado, que le dan tres años de prisión, y queda en libertad. Este muchacho, que era un soldadito narco de Esteban Alvarado, que es, sí, un personaje mucho más poderoso, que actualmente está preso, y que se presume, pero nunca la justicia lo pudo averiguar, porque Bonfatti no quiso, fue el que habría mandado a atentar contra el entonces gobernador. Emanuel Sandoval, este pibe que era soldadito, se convierte en un narco fuerte, en la zona norte de Rosario, porque tenía, queda en libertad, después le imputan por dos homicidios más, y termina en una extraña resolución judicial, con detención domiciliaria, en la casa de un juez, en la mansión de un juez, en la zona norte de Rosario. ¿Cómo se llama el juez? Ahí, el juez, yo no lo quiero mencionar ahora, porque después me manda cartas de documento todo el tiempo. ¿El juez? Ah, está bien. Sí. Y además porque tiene sistemas de búsqueda, que le aparecen en Google, y manda cartas de documento. En realidad, el propio camarista no cometió un delito, sino que lo que sigue es que en este contexto es muy llamativo, y que sobre todo cualquier narco puede alquilar una casa, sobre todo de un juez, que alquilaba una mansión en la zona norte de Rosario. Ahí, en octubre pasado del año 2019, un grupo comando entra a esta casa y asesina a tres personas, entre ellas una a Emanuel Sandoval. Los cinco que participaron en el atentado de Bofati están muertos. No, no, pará, pará, pará. Vos decís que los cinco personas que participaron en el atentado están muertos. Están todos muertos. Sí. Todos muertos. ¿El juez está vivo? Porque te hace la búsqueda cada vez que lo nombras. No, no, sí, sí. El juez está vivo, y ahora están siendo sometidos a una especie de juicio político. El juez que autorizó esta detención domiciliaria, que se consiguió irregular, y el fiscal también que acordó con el abogado que vaya detenido ahí a una mansión, que tenía un sistema de seguridad de videocámara, o sea, estaba vigilada, pero finalmente lo pudieron matar en esa casa. Estamos hablando con Germán... Ese es para contar este hecho muy grave, que fue el ataque al gobernador, que tiene una trascendencia porque se produce después, en un año muy complejo para Rosario, porque hay muchísimos asesinatos, es el año récord, 264 homicidios en un año, y sobre todo de personajes muy pesados. Ese año lo matan al pájaro cantero, al líder de los monos, a Luis Medina, que es un rival de los monos, socio de este otro, Esteban Alvarado, que te contaba, que son jefes narcos, y se empieza a configurar esta escena que termina, digamos, hoy con un espiral de homicidios muy fuerte. Estamos con Germán de Santos. La verdad que Germán es para estar todo el programa hablando con vos. Queremos meternos en el tema, mis compañeros, se están mordiendo los labios de no preguntarte, vamos a hablar, te queremos preguntar sobre D'Alessio, que estuvo reunido con los monos, qué vínculo hay, hay que dar un dato político, todo este fenómeno, fue el cambio también de gobierno en Santa Fe, el socialismo pierde, a manos de Omar Perotti, pero que me imagino esto lo ha desgastado, es muy dudoso lo que vos decís. ¿Nunca le pudiste la oportunidad de preguntarle a Bonfatti? Digo, ¿como periodista? Sí, sí, él lo que dice es que no tenía pruebas para imputarlo a Emanuel Sandoval, pero lo que nosotros siempre dijimos, y lo escribimos en el libro que publicamos con Eduardo Lascano, en Los Monos, que siendo gobernador, su abogado era Héctor Superti, que había sido ministro de justicia, o sea, tenían muchísimo poder para desentrañar este atentado, cosa que lo que queda a la vista es que nadie quiso que se supiese qué había detrás. Estamos en comunicación por un caso que pasó, que es reciente, hace dos días, si no digo mal, dos o un día, a las tres de la tarde, dos hombres golpearon la puerta de la casa de un pastor, ex concejal, y al grito de, ¿dónde está Edu? Le pegan un tiro en la mano, un tiro en la cabeza y se van. Estamos hablando de un ex concejal, que había sido concejal, después explícame por qué él se baja de ser concejal, hay una denuncia que tiene que ver personal con él, eso me gustaría que lo puedas contar, pero contarle a la audiencia que este trazante, que era un pastor evangelista, también había sido objeto de la muerte de sus hijos, ¿no? A mano también de los sicarios. Uno, por casualidad, estamos hablando de un, así, como contás vos, se baja con una, una arma automática, dispararon, y mataron gente, justo estaba un hijo de él, y también a otro de sus hijos, también una situación muy confusa. Sí. A Eduardo Trazante, que es ex concejal de la agrupación política Ciudad Futura, y también pastor evangelista, él fue concejal, asume como concejal en el 2017, él renuncia en diciembre del 2018, por una denuncia que nunca se cristalizó en la justicia, sino que la propia agrupación política lo obliga a renunciar, porque, bueno, ellos consideraban que era, que debía dar ese paso, porque había, que ellos manejaban información de que había una situación de acoso. Y eso había pasado. Este concejal llega, claro, este hombre llega a concejal, por los reclamos de justicia, por los dos crímenes, que tuvieron que ver, en los que tuvieron que ver sus hijos, uno es, uno muy emblemático, que es la masacre, llamada la masacre de Villa Moreno, que fue en año nuevo del 2012, un grupo narco, vinculado a la barra brava de Newell's, va a buscar a un tipo para vengarse, entran al barrio con ametralladoras, empiezan a disparar, había tres chicos que estaban tomando una cerveza, en una canchita de fútbol del barrio, y los tres terminan muertos. Uno de ellos era Jeremías, el hijo del pastor Trazante. Después son detenidos las personas que cometen este brutal asesinato, y son encabezados por una persona que se llama el quemado Rodríguez, que estaba en la barra brava de Newell's. Después en 2014 lo matan a su otro hijo Jairo, en una situación distinta, pero que también termina siendo víctima de la violencia, que es a la salida de un boliche, después de una discusión le disparan y lo matan cuando iba en su moto. Trasante, a partir de esto, que toma muchísima visibilidad, no tenía ninguna relación con la política, pero bueno, se acerca a Ciudad Futura, y es el primer candidato a concejal en el 2017, que en el debate televisivo que se dio de esa candidatura, fue muy fuerte, porque él termina el debate mostrando la ametralladora, una foto de la ametralladora con la que mataron a su hijo Jeremías. O sea, la seguridad y la violencia fue parte de su plataforma política. El martes pasado lo matan en su casa, en la zona sudoeste de Rosario, dos hombres golpean la puerta de su casa, su mujer abre la puerta, entran y le disparan dos tiros, uno en la mano y uno en la cabeza. Ahora se está investigando, y no está todavía muy claro, el móvil de este crimen. ¿Pero tiene que ver con lo político o tiene que ver con una cuestión personal? No tendría que ver con lo político. No tendría que ver con lo político. La información que nosotros tenemos es que no tendría que ver con una cuestión política. O sea, que lo que se... La información estaba alejado de la política, y esto... Por eso, no queremos dar ninguna información que no tengamos confirmada, pero lo que sí es que, por ahora, la investigación no tiene el tema político como eje central. Nos dicen que en las próximas horas puede haber novedades sobre este tema, pero no sería ese el móvil del asesinato. Lo que sí es gravísimo es que dos personas golpeen la casa de este exconcejal y lo terminen ejecutando dentro de su casa. Me parece interesante la aclaración... No, me parece interesante la aclaración que haces con mucha responsabilidad de poder entender. Nosotros primero pensábamos que estaba más vinculado a un asesinato político y además vinculado a Ciudad Futura. Bueno, todo esto se fue dando tan rápidamente de entender que incluso Ciudad Futura tampoco sale a hablar del asesinato, pero nosotros quisimos comunicarnos con ellos no nos han respondido con respecto a tratar de ver si se hacían carne de este asesinato y pareciera que no. Digo, para poder dejar claro eso, que no invalida todo lo que estamos hablando de lo que está pasando en Rosario. No, claro, totalmente. No es que le reste importancia, sino que es otra persona más que es víctima de la violencia armada en Rosario. Por más que no tenga como eje el asesinato del móvil político. Germán. ¿Cómo andas, Julián Andreu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos crees que hay una cuestión ahora como un reacomodamiento? Sabemos que hay una nueva gestión, que el peronismo volvió a ganar en la provincia. Hay una gestión en seguridad a cargo de Zain. ¿Vos crees que hay una relación en estas estructuras pasadas y presente y se podría estar dando esa disputa en este momento en Santa Fe? Mira, cuando asumió el gobernador Perotti, que hizo toda su campaña electoral, dándole una relevancia muy fuerte al tema de la seguridad, lo puso de ministro de Seguridad a Marcelo Zain, que hasta ese momento era titular del Organismo de Investigación del Poder Judicial de Santa Fe, algo que se creó hace dos años y que él fue el primer director de este organismo, que es una especie de, para que se pueda entender, de policía judicial, que hizo un muy buen trabajo, bueno, lo lleva de preso a Esteban Alvarado, este narco que nosotros decíamos que es uno de los más importantes junto con la banda de los monos, en una investigación muy profunda. Zain lo que plantea cuando asume en su función es hacer una reforma policial en Santa Fe, que es lo que ahora está transitando el gobierno, a partir de tres leyes, que es un sistema de seguridad más integral y general, una reforma propiamente de la policía y la creación de una agencia de control policial, que es una especie de asuntos internos pero separado de lo que es dentro de la estructura de la policía. Y esto ha generado muchas tensiones dentro de la policía y también dentro de los sectores políticos, incluso dentro del propio peronismo. Y ahora está transitando ese proceso que la verdad es que es imprescindible que haya cambios de fondo que son los que por primera vez están apuntando en Santa Fe en la gestión de Zain. En eso me parece que es relevante porque son cambios a nivel institucional, no solo de cambios de nombres en la estructura de la fuerza policial como ocurrió en los últimos 15 años. ¿Qué es lo que se ha hecho? Me parece... Germán, ¿qué es lo que se ha hecho? Me parece central... Le quería preguntar... Sí, dale, dale, perdón. Estamos cada uno en nuestras casas, Germán. Saben entender las desprevencidades, pero ahí está en el estudio y estamos todos saliendo por aplicaciones. Sí, Julián, por favor. Sí, sí, entiendo. Quería preguntar en qué quedó el tema de eso, de esa supuesta reunión que tuvo Galesio con el jefe de los monos previo a las elecciones del 2015. ¿Fue cierto? ¿Son versiones que están corriendo sin chequear? No, eso nunca se pudo confirmar. Digamos, lo que sí hubo fue durante la gestión del socialismo que esos son hechos concretos que hubo en 2014 un intento por hacer un acuerdo de juicio abreviado con tres integrantes de la banda de los monos que estaban imputados dentro de lo que después se llamó la megacausa que terminó con fuertes condenas para los miembros de los monos. Eso, lo que explicó en su momento el gobierno en ese momento estaba Bonfatti de gobernador y estaba comenzando la campaña electoral para gobernador lo que se dijo en su momento era que veían como cierta debilidad en la causa judicial y querían resguardarse firmando un juicio abreviado lo cual le bajaba las penas a las imputaciones de forma abrupta. O sea, Hice Cantero por ejemplo fue condenado a 22 años de prisión en el juicio que terminó en abril de 2018 y en este juicio abreviado iba a ser condenado a 8 años con lo cual ya estaría en libertad. Claro, claro. Ahora, volviendo al tema que abriste con el ministro de seguridad que como bien contaste vos relataste se preparó dos años para la función que está cumpliendo. ¿Cómo ves? Digo, volviendo a la noticia y al dato que arrancábamos ¿no? Para cerrar Germán hemos hablado de detenciones para usar una metáfora ¿no? Pero son 106 muertos ¿no? Que se los puede atribuir a los monos o a Esteban Alvarado el otro grupo narco que vos indicás en tu nota ¿cómo venimos con esa situación? ¿Vos lo ves bien? Porque hubo incluso movidas para sacarlo al ministro de seguridad ¿es una garantía digo en términos de poder avanzar? ¿Se puede romper los lazos de complicidad que existen entre la política la justicia parte ¿no? Por supuesto si no nos tendríamos que ir cada uno a nuestra casa ¿no? Pero suponemos que es parte de la política parte del poder judicial parte de los medios hay que decirlo también ¿no? Porque los medios hablan de lo que quieren hablar y de otra cosa no hablan ¿vos crees que se viene avanzando con respecto a esto? Yo lo que veo y digamos también en relación a casos muy concretos lo que hubo fue después de los cambios que hizo inicialmente Zain en la policía empezó un espiral muy fuerte de hechos violentos que generaron mucha conmoción uno de esos fue el ataque al casino de Rosario a principios de enero cuando disparan contra el frente del casino y terminan matando a un hombre que era el gerente del Banco Nación de las parejas que estaba fumando un cigarrillo en el balcón eso generó muchísima conmoción a la par de vuelta más atentados contra los edificios judiciales y se fueron dando también hechos muy graves hay un punto de inflexión ahí en la historia reciente que es la intervención a la unidad regional de San Lorenzo que es una ciudad que está cerca de Rosario donde están todos los puertos sojeros esa intervención de la unidad regional que ordena SAIN fue generó mucha tensión interna dentro de la policía porque ahí habían ido a parar era como un reservorio de de jefes de la policía que habían pasado sobre todo en los últimos años en drogas peligrosas que lo que se caracteriza la policía de Santa Fe es tener muchísima vinculación con el narcotráfico en todas las causas judiciales hay miembros de la policía involucrados en la banda de los monos fueron condenados más policías que monos en lo de Alvarado hay más policías que gente de Alvarado y esto ha ido escalando en la estructura sobre todo superior de la policía y en San Lorenzo ahí Zahín toca un nervio muy fuerte porque también está vinculado a la política hay un senador en en San Lorenzo que es Armando Trazerri que históricamente manejaba los hilos de la policía y y eso por eso generó muchísimas tensiones internas que las pagó hasta el propio gobernador porque en su momento en la Cámara de Diputados y de Senadores de Santa Fe se trataron proyectos que iban en contra de lo que pedía el propio gobernador teniendo mayoría en la Cámara de Senadores con mayoría peronista se entiende y se trasluce Germán te agradecemos los hilos de que esperemos las tijeras del nuevo gobernador más allá de cada uno como piense esperemos que el nuevo gobernador siga manteniendo a Zahín o por lo menos es la conclusión que yo saco no significa sea tu opinión pero que puedan cortar los hilos o se pueden cortar algunos mirá lo que te digo recomendamos a los oyentes que lean y busquen el libro yo lo voy a hacer me lo voy a comprar ahora Los monos de Germán de los Santos y Hernán Lascano que cuenta la historia justamente de esta familia pero que me parece que te metes con un poquito más allá para poder entender qué está pasando en Santa Fe en Rosario que es lo que pasa acá en la Argentina y que ojalá algún día le podamos dar una solución Bueno les agradezco mucho un abrazo grande era Germán de los Santos que este periodista de Santa Fe que muy amablemente nos atendió lean, busquen sus notas si quieren saber qué pasó Ciudad Futura está convocando incluso convocan están convocando para hoy ocho no, esto fue hace dos días a las ocho horas todas las fuerzas políticas y sociales a una conferencia del Consejo para exigir todos juntos y sin fisura justicia por Eduardo Trasante y protección a su familia justicia por el que luchó por justicia esto es un comunicado oficial de Ciudad Futura digo que a pesar de las denuncias que tenían con respecto a su persona evidentemente lo enmarca incluso en un asesinato político y no te vas a enterar en ningún medio solo aquí en la 740 no nos queda otra